¿Qué tal mi gente? Vamos con Pilar Eire que, como no podía faltar, ha preparado su vídeo después de ver esas 11 fotografías de la galería. Eso sí, me hace mucha gracia porque la pobre dice, ya sé que os estoy hablando... No me hagáis mal comentarios, pero de verdad, es que yo no sé poneros la foto, ¿no? Como hacen otros compañeros, ¿no? Yo sí os las voy a poner mientras que ella va hablando de esta fotografía. Voy a compartir un momentito pantalla que no lo había puesto y vamos a ver exactamente qué habría dicho Pilar Eire con respecto a la censura de todas estas fotografías que, como os decía, pues bueno, yo sí os la voy a enseñar, ¿vale? Para que más o menos no tengáis que buscarla y sepáis de qué está hablando, ¿no? Bueno, habla de que podía haber amor o componenda, ¿no? Que prácticamente significa censura. Yo creo que amor, amor a día de hoy entre el Rey y la Reina no hay mucho, por más que lo que nos quieran hacer ver y que evidentemente todo lo que sea ponernos fotos preparadas, pues evidentemente... Y no hay nada de realidad en todos los programas de televisión que nos están poniendo, documentales, del evento aniversario. Y no hay ni uno que diga nada sobre Jaime del Burgo como poco, que tampoco hablan de los temas turbios de los últimos 20 años, ya sea del Rey Juan Carlos, de Urdán Garín, de todo lo que ha afectado en estos 20 años a la monarquía. Yo para mí, evidentemente, esto es hablar de censura. Así que nada, si os parece, vamos a ir comentando y os voy enseñando las fotos, ¿vale? Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, 11 fotografías es lo que nos ha ofrecido la Casa Real para conmemorar el 20 aniversario de la boda de nuestros reyes, de Felipe y Leticia. Era algo que estábamos esperando con bastante curiosidad. Pensábamos que nos iban a ofrecer las fotografías que le hizo Ani Lebovich en febrero a Felipe y a Leticia. Yo no sé por qué no las hemos visto todavía. Quizá se está esperando. No sé a qué tipo de fotos serán, pero me imagino que esa fotografía, si no han visto la luz, será porque estarán pensando en algún día para sacarlo o en algún sitio o serán de... o habrán quedado para la intimidad, quiero pensar. Memorar el aniversario, el décimo aniversario de la entronización de Felipe, pero... Está hablando de otras fotos aparte, me refiero. Pero bueno, no es un cuadro al óleo, son fotografías que en cuatro meses tienen de sobras para haberlas revelado, retocado, etc. Y no sé si, no creo que sea por el hecho de que decían que en ese día, ese día de las fotos, estaban muy enfadados y se nota y se transparentan y se denotan esas fotos, el enfado de los... La verdad que al rey Felipe y a la reina Leticia, a los dos, por más que intenten evitarlo, guaf, son dos personas que para actrices y actor no sirven. La verdad, se les nota en la cara cuando están realmente tenso. ...reyes entre ellos, sino que más bien, pues está buscando el momento adecuado para presentarlas. Bueno, ya lo comentaremos. Ahora tenemos que comentar estas fotografías, estas once fotografías. A mí me parece increíble que siendo Leticia periodista, sabiendo el valor de la imagen, habiendo un equipo de comunicación tan potente en la Casa Real, ni sabiendo que estábamos esperando una muestra de... de... bueno, de los reyes, en este momento íntimo, que es su 20 aniversario de boda, que el resultado haya sido tan pobre, francamente. No tengo tiempo para leer. Bueno, pues ahora vamos a ver esas once imágenes y esta opinión de Pilar Eire, como decía, sobre esta censura. Se ha buscado espontaneidad, ¿no? Se hicieron el 6 de mayo. Ese día Leticia se acababa de romper el dedo del pie. Fue un acto... fue un acto del teatro... al Teatro Real con zapatillas y con esa chaqueta, con la misma chaqueta y el pantalón blanco, como iban las fotos, o sea que probablemente estas fotografías se hicieron después de ese acto. Están Felipe, Leticia y las dos hijas. Es curioso que está... que las hijas, pues, no sé, nosotros siempre fingimos o hacemos ver los periodistas que sabemos los movimientos de la familia real y ahora vemos que en esas fotografías estaba tranquilamente la infanta Sofía, o sea, que había venido de Inglaterra y nadie nos habíamos dado cuenta. O sea, que esto os da muestra de que ellos hacen muchísimas cosas de las que nosotros no somos conscientes. Bueno, lo que está diciendo claramente es de que si ellos quieren que no nos enteremos de algo, no nos vamos a enterar. Ahora bien, lo de Jaime del Burgo, nos hemos enterado, es verdad que muchos años más tarde, es verdad que si ellos quieren que no nos enteremos de algo, no nos vamos a enterar, ¿no? Al final, fijaros, no se ha notado la presencia de la infanta y se pensaba que estaba en Gale. Se buscó un aire, bueno, algo espontáneo, ¿no? Se buscó, bueno, el modelo, evidentemente, el modelo era esos posados de Kate, de Kate en el jardín de su casa, un lugar muy poco cuidado, un jardín familiar, sentada en un banco con un jersey de rayas, querían algo sencillo, algo muy, muy... Os voy a ir poniéndome entrar a la fotografía. Quiero, ¿no? Que no diera sensación de pomposidad, ¿no? Pero, bueno, no se ha conseguido en absoluto, porque lo que nos da, la imagen que nos da, es una imagen, pues, de poca preparación, de poca profesionalidad, o sea, todos sabemos, incluida Leticia, que para conseguir imágenes espontáneas se tiene que trabajar mucho, se tienen que preparar muy bien. Quizá las primeras imágenes así espontáneas, estudiadas, ¿no?, de una familia real, fue esas fotografías de Carolina de Mónaco y su marido, Estefano, casi era allí en la cocina de su casa, haciendo unos espaguetis, iban con pantalones tejanos, descalzos, era una sesión de fotos que hizo Karl Lagerfer, que era íntimo amigo además de Carolina, pero esas fotografías se estuvieron preparando durante una semana, o sea, fueron unas fotografías cuidadísimas, que luego se han repetido, se han copiado hasta la saciedad, pero, bueno, para conseguir esa espontaneidad se tiene que preparar mucho y se ha visto, bueno, yo lo veo con ojos, vamos, desperta tampoco, soy periodista, pero no soy fotógrafa, que es algo muy difícil, pero, bueno, he visto muchas fotografías en mi vida y puedo ver las que están preparadas y las que no, y a mí la impresión que tengo es que esas fotografías se hicieron así sobre la marcha, venga, venga, sentaros aquí, sentaros allá, se llevó ese banco, están hechas en el Palacio Real, entonces ese ya es una... A mí esta foto me gusta mucho, esta quizás sea la que parezca menos posada, o al menos les ha quedado bastante, bastante bien, ¿vale? Bueno, continuamos con la opinión mientras que os enseño el resto de fotos. A contradicción términos, ¿no? Porque si tú dices quiero algo espontáneo, pero el marco es el Palacio Real, es un sitio en el que ni siquiera viven los reyes, es un sitio impresionante, pomposo, un palacio inmenso, ¿no? Que queda ahí todo el rato en segundo plano, no se sabe si es, parece, yo que sé, Buckingham Palace, ¿no? Pero al mismo tiempo hay unos campos verdes, se llevó el banco exactamente igual que el de Kate, porque no figura, o sea, se lleva expresamente para las fotos, entonces, si se quiere lograr espontaneidad, intimidad, o sea, no entiendo muy bien por qué se ha hecho en ese marco del Palacio Real, no sé, debe haber algún simbolismo que no se me escapa, porque quizá no soy muy inteligente y no lo entiendo muy bien. Luego, el atuendo, ¿no? De los cuatro. A mí me parece que una cosa es ir, no sé, bien, o sea, hay que decir, de sport, ¿no? No ir, claro, evidentemente, en el contraje de noche, pero... No se refiere, mientras que os enseño de nuevo la foto, que no están, no sé, tampoco es de sport, tampoco diría yo de sport, en comparación a cómo ellos suelen ir, es verdad que no están arreglados del todo, que suelen ir un poquito más, digamos, no de traje, ni de traje de noche para ellas, ni de traje para el rey, que digamos que es algo intermedio, pero están arreglados, arreglados. Es verdad que no va con una corbata más, por ejemplo, el rey, ¿no? Con un traje de chaqueta completo, sino va con un pantalón chino, ¿no? Y ellas van, digamos, con chaquetas y con vaqueros, en el caso, por ejemplo, de la Infanta Sofía, pero sí van arreglados, ¿no? Un poco informal, diría yo, un poco más informal, con respecto a lo que ellos suelen ir de etiqueta, ¿no? Llamémosle así. Pero tenía todo un punto demasiado descuido. Ojito que ahora también critica una de las fotografías que ahora las volveré a enseñar para ver si vosotros y vosotras, bueno, podéis ayudarnos también a opinar sobre esa foto en cuestión. Cuidado, ¿no? Las chicas jóvenes, bueno, las hijas siempre están guapas, las chicas jóvenes, mi hijo siempre me riñe porque yo siempre le digo, una fulana de tal es monísima, mami, tú siempre dices que es mona porque es joven. Y es verdad, a mí las chicas jóvenes, todas me parecen monas, pero en este caso la verdad es que Leonor... No, 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 en este caso la verdad que por suerte o por desgracia tenemos a una infanta y a una princesa que son muy guapas, que podían haber heredado otros genes que venían por ahí arriba, pero bueno, la verdad que sí, que son bastante guapas las cosas como son. Sofía, son muy monas las dos y bueno, lo que llevaban pues estaba muy bien porque es la ropa normal que llevan las chicas de su edad. Ahora, Felipe iba hecho un pincel como siempre, va elegantísimo. Vosotros ya sabéis que tiene la misma talla desde hace muchos años, antes le vestía gallo el sastre, ahora se retiró hace unos años, y entonces lo que hace es que le retocan un poco los trajes en un sastre que tienen en Zarzuela, un sastre anónimo como esa modista que también tienen para Leticia que también le hace a veces arreglos, ¿no? Y tiene la cosa curiosa de que el rey lleva el reloj en la mano derecha como su padre, y entonces las americanas, las mangas de las americanas, la manga derecha se la hacen un poco más corta para que pueda lucir precisamente... Guau, no sabía eso, no sabía eso. Es decir, que a él le gusta el reloj, al contrario que normalmente se suele poner, y le hacen una manga más corta que otra precisamente para el reloj. No sabía eso. Guau. Le gusta enseñarlo y tiene una gran colección también como su padre. Entonces, bueno, Felipe iba siempre muy elegante, no iba con corbata, iba descorbatado. Y Leticia, pues la verdad es que lo que llevaba no le favorecía una chaqueta de mango bastante larga, como está tan delgadísima, está como consumida. Dice que no le favorecía, que no iba bien. Yo no sé qué pasa, pero antes era una mujer pletórica, ¿no? Delgada siempre ha sido, pero bueno, se la veía muy deportista, muy fibrada, y ahora yo la veo como, no sé, como encogida, ¿no? Como insegura. Entonces llevaba esa chaqueta que le quedaba grande. Bueno, yo creo que la inseguridad es un poco que viene desde el tema de Jaime del Burgo, insisto, sea verdad o sea mentira. Al final esto está haciendo un daño increíble a su aspecto, incluso que si siempre ha parecido muy delgada, vuelven a hablarse de su extrema delgadé. Grande, bueno, larga, al llevar bambas, pues es lógico que las piernas se vieran más cortas hacia la chaqueta larga. Y luego, pues bueno, para entrar ya en el asunto de las fotografías, claro, nosotros nos esperábamos. Hay unas fotografías, a ver, hay cuatro fotografías en las que están los cuatro juntos. Están una en un banco, que es la más especial, la primera de todas, las podéis ver porque están en todas partes. Perdonadme, ahora me diréis, bueno, pues ¿por qué no las pones? ¿Por qué no las pones? Bueno, perdonadme, no sé hacerlo, os lo he dicho muchas veces, pero están en todas partes, las podéis ver perfectamente. La pobre, yo si me hablas Pilar, yo te explico, no es muy difícil. Hay una que están con el palacio al fondo, que están los cuatro, dos detrás y dos delante. Luego hay otras, bueno, en varias, hay unas que están mirando al futuro, o sea, que están así como mirando a los cuatro, hacía una, no sé, es una pose bastante cursa y que la verdad es que hay varias fotografías de ese estilo, mirando, no sabes si al futuro o al pasado, porque como al mismo tiempo está el gran palacio real este al fondo, no sabes que si se están refiriendo a, yo que sé, Alfonso XII, Alfonso XIII, o están mirando el siglo XXI, no se sabe muy bien. Luego hay fotografías de Felipe, una con Leonor y otra con Sofía. Para mí estas fotografías de Felipe son las mejores del lote, porque Felipe cuando está con sus hijas está natural, concretamente la de Leonor, que quizás es la que tiene menos calidad, así. Os lo dije, os lo dije, la que está con Leonor me parece una pedazo de foto, porque las fotos más naturales son las más bonitas, desde siempre. Todo lo que sean fotos naturales, a mí me encantan. Desde el punto de vista técnico, porque están caminando por la calle, se nota que están hablando, bueno, por un caminillo del Palacio Real, de la zona del Campo del Moro, están caminando por un caminillo, pero se nota que están hablando, tienen interactuación, con su hija Sofía también se está riendo. Para mí, las once, las dos mejores o menos malas, como si hiciéramos hablar de Felipe. Ay, no se enfadéis conmigo, por favor, no me pongáis mensajes de esos negativos, que luego me afectan mucho. Y qué os iba a decir, bueno, y esas fotografías para mí son las mejores. Y luego hay dos fotografías muy extrañas de Leticia con sus dos hijas, no sale a solas con una hija y con otra, no que las dos sale con las dos hijas. Y son bastante extrañas, porque una está de espaldas, que no le veo el sentido, la verdad, ella está de espaldas, se ve la cabeza suya por detrás y las dos hijas con la cara mirando al fotógrafa. Al fotógrafo no sé si han querido hacer una cosa artística o tiene algún tipo de... Yo cuando la he visto he pensado lo mismo, digo, ¿qué sentido tiene? Digo, bueno, sí será, será eso lo que dice ella, una foto quizás que la han querido hacer artística como un poquito más natural, pero de naturalidad tiene poco esta foto, ¿no? Está totalmente posado, ¿no? Pero bueno, en fin. Está bien, está bien. Poder simbolismo. Y la otra tampoco se le ve la cara, o sea, está así en escorzo, ¿no? Está medio de perfil y las que se ven son las caras de las hijas. Quizá esto es, yo que sé, se va borrando Leticia, ¿no? Y va adquiriendo personalidad a sus hijas. Bueno, no sé si es algo simbólico, simplemente pues mira, le salió así porque como fue una sesión. Puede ser algo simbólico, ¿no? De ahora yo estoy con ellas, pero ellas tienen que brillar, mirarlas a ellas, ¿no? Puede ser que fuera algo simbólico. Puede ser, puede ser. Supongo que rápida, pues dijeron, bueno, venga, que esto sea bien espontáneo, bien rápido y que se haga rápido. Luego, claro, a mí de todas formas todo esto que os he dicho a que me parece que, que bueno, que son fotografías familiares que para mí, no sé, no me conmueven, os digo la verdad. Pero también es cierto que en esta ocasión... A ver, es que tampoco son fotos que tú digas, te vas a poner llena viendo las fotos, ¿no? O sea, no te conmueve. Es que son fotos poco naturales, quitando, ya os he dicho, la del Rey quizá con Leonor, el resto son unas poses. Unas poses, pues bueno, ellos al final no son actores, ¿no? Por más que intenten hacerlo, al final pues les queda... Les queda así. Es que un... Yo creo... Yo pienso que para hacerse fotos simplemente tienen que, no sé, ocultarse de algún modo, que pasen, que se oculten los cámaras y que surjan. Y que surjan las fotos cuando interesen y cuando haya fotos naturales, que son las que mejores quedan, ¿no? Bueno... Se ha perdido una ocasión de oro, con todos estos rumores que ha habido últimamente, que hay desde hace años, ¿no? De que la reina y el rey que llevan vidas autónomas, ¿no? Que forman equipo, ¿no? Como formaron equipo Juan Carlos y Sofía, pero que cada uno pues tiene un poco su propia vida, su propia vida privada, pues era la ocasión de oro, pues de desmentirlo, ¿no? Y hacer unas buenas fotografías de ellos dos juntos. Yo he estado mirando fotografías de los aniversarios de otras casas reales y, por ejemplo, he visto hace muy poco las últimas, son las de Mary y Federico, ¿no? Que sabéis que estaban en crisis, bueno, todo aquello que pasó, todo el follón que pasó y tal y cual, y entonces ellos quieren demostrar que están juntos y entonces han dado unas fotografías muy bonitas, esas sí que son muy espontáneas porque están a bordo de un velero, con gafas oscuras, abrazándose, con complicidad, o sea, esas fotos tienen un mensaje, el mensaje de estamos juntos, ha pasado algo o no ha pasado nada, pero nosotros estamos juntos. Sí, a ver, pero aquellos que se confirmó, lo de Jaime del Burgo, es que se ha querido evitar y aparte no ha salido en la televisión en España, es verdad que ha salido en otros países, pero aquí es como que tú vas por la calle y le preguntas a cualquier señora de 60, 70 años que le gusta el cotilleo y no se ha enterado de la misa a la media, o sea, no se ha enterado de lo de Jaime del Burgo, porque no ha salido en televisión, hay gente que como no salga algo en televisión no te entera, solamente se entera por televisión, entonces es algo que no todo el mundo sabe, lo de Jaime del Burgo. Juntos y vamos a estar juntos y nos queremos, ¿no? Luego las fotografías de Katie y Guillermo, todas las de aniversario, son monísimas, porque están los dos abrazados, mirándose a los ojos, en fin, yo he estado dando repaso a todas las... Eso también depende del gabinete, es decir, de las varias fotos que os he enseñado antes, si no han querido focalizar el amor entre ellos, es porque realmente a ellos tampoco le nacían y han preferido... La verdad que es que el rey Felipe, para estas cosas, sí, con las hijas un poquito más, pero siempre ha querido ser demasiado pulcro en este sentido, demasiado formal, es que es un hombre demasiado formal, entonces me da a mí que ver una foto con la reina acaramelado como Mary Donaldson y Federico de Dinamarca, me da a mí que no, ¿eh? Las fotografías de aniversario de los reyes europeos, y en todas salen ellos mostrándose amor, porque claro, el aniversario es el aniversario de boda, ¿no? Es algo íntimo, es algo que, bueno, es cierto que están los hijos, ¿no? Pero es que tendría que ser, bueno, en esta ocasión se ha perdido una ocasión de oro para que nosotros dijéramos, mira qué fotografías más bonitas de Felipe y de Leticia, se nota que a pesar de todo han superado sus problemas y se llevan bien, pero la verdad es que esto brilla por su ausencia, sí es cierto, hay una fotografía de las once, hay una fotografía en la que están los dos solos, pero ni siquiera se miran a los ojos, o sea, Felipe la está cogiendo a ella de una forma como... Sí, pero ya os digo, ya os digo que es que él tiene una forma de ser en ese sentido, que es políticamente correcto, y él no se va a hacer una foto los dos mirándose en plan romántico, no creo que él quisiera, aunque estuvieran bien, ¿eh? Que lo dudo, pero aunque estuvieran bien, creo que no. Felipe, cuando está Leticia delante, está incómodo, o sea, esto hace una sonrisa totalmente diferente a la que hace cuando está con sus hijas, no sé si os habéis dado cuenta, pero es así. Entonces están mirando y están mirando los dos con una sonrisa súper artificial, están mirando como al infinito, como he dicho antes, no sé si miran al siglo XXII, o miran al siglo XIX, o miran el pasado, o miran un pájaro que pasaba, un avión, Superman, bueno, no sabes muy bien qué ha pasado por ahí, pero están los dos mirando hacia la lejanía. Y bueno, yo pienso que claro que estas fotografías, la verdad es que encuentro que no han aportado, no nos han quitado esa inquietud de pensar qué está pasando en el matrimonio de los reyes. Es que con una foto no nos van a quitar la inquietud, incluso aunque se hubieran hecho las fotos como Kate Middleton y el príncipe William, los dos mirándose como enamorados y tal, es que las de Kate y William también son posadas, es que tampoco, es decir, son unas fotos robadas en la playa, los dos enamorados, en una cala, estaban ocultos, no se les veía y mira qué enamorados están, no, 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 es que todo lo que se ha posado al final queda superfluo, queda artificial, no queda natural, con lo cual yo creo que es que simplemente el rey es muy políticamente correcto y él no quiere ese tipo de fotos, sinceramente, independientemente de que estén bien o estén mal, que bueno, no sé si algún día nos enteraremos, yo creo que no, por todo lo que se habla, pero oye, siempre vamos a tener la duda de, oye, estarán bien o no, porque realmente siguen juntos, ¿no? Dicen que hacen vida por separado, pero es verdad que también de vez en cuando se les ve juntos, en fin, todo un poco extraño, ¿no? Bueno, esto más o menos sería un poco la última hora sobre Pilar Eire y su opinión al respecto con estas 11 fotos sobre este 20 aniversario, que por supuesto también están las hijas, y según su opinión también, como en alguna de las fotografías, cuando sale la reina con sus hijas, es como que ella no sale su rostro en una de perfil, en otra de espaldas, precisamente como diciendo, yo no soy la protagonista, quizás sea un poco, ¿no? Como dando un mensaje de ahora son ellas las que tenéis que mirar, son ellas el futuro, ¿no? Puede ser. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, pruebo estos comentarios, un saludo.